La comunidad de la urbanización Guayacanes de Tuluá se viste de fiesta como motivo de su cumpleaños número 18. Para estas fechas tendrán una gran cantidad de actividades para grandes y chicos. Para que participen del cumpleaños de la urbanización Guayacanes que se llevará a cabo el 4 de agosto. Habrá festival de las cometas, habrá aeróbicos, fútbol, recreación y se va a terminar con la gran rumba. Para el desarrollo de este evento contaron con el apoyo del Distrito de Policía de Tuluá y la Escuela de Fútbol Raúl León. Todo se hace con énfasis a la comunidad de la urbanización Guayacanes, desde luego van a haber cantantes del Distrito de Policía de Tuluá. Todo se va a hacer en la parte cultural y recreativa. El presidente de la Junta de Acción Comunal de este sector hace la invitación para que todos asistan a este cumpleaños. Le invito a toda la comunidad tulueña para que se haga presente el 4 de agosto con motivo del aniversario de la organización Guayacanes a partir de las 8 de la mañana.